Lo que ellos querían era matar a mis hijos. El tema es que entraron a mi casa a la fuerza, rompieron la puerta, si vos vas tomás imágenes de la puerta, está toda rota, no sé si tendrían efecto de algo, lo sé, no te puedo llegar a decir. Pero bueno, ellos lo que querían era terminar con la vida de los dos hombres más grandes de mis hijos. Usted cuando escucha o lee versiones periodísticas que dan cuenta de un ajuste de cuenta de bandas, ¿lo cree así? No, 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 porque yo que sepa ellos no tienen bandas, mis hijos no tienen bandas. Son pibes como todos, buenos, malos, pero no tienen ninguna banda. Ellos viven ahí en las doscientas, viviendo en Cipolletti, y bueno, y los otros viven en la otra entrada. Compartían juntos, charlaban, no sé cuál es el motivo que tiene eso, o sea, ellos solamente lo saben estos, decirte, no sé, criminales, asesinos, no sé cómo decir esto, porque inclusive el más chico de los infuentes compartió con nosotros, cuando la madre, el padre lo echaban de la casa, nosotros le brindábamos apoyo, el más grande estaba preso y mis hijos, si conseguían algo, le llevaban para que él tuviera, inclusive Blanca le compró cosas que él hacía en la cárcel, ¿me entiendes? No me entra en la cabeza, ¿me entiendes? No me entra porque no me entra, inclusive yo soy muy conocido del padre, lo conozco hace añare, y hoy si me lo cruzo en la calle, sinceramente no sé cómo reaccionar, porque en sí la mataron a la hija, a la madre de mis hijos, la mataron, lamentablemente la mataron, ella está ahí y está luchando por su vida. Y pedirle a Dios nada más que un milagro, porque no tiene masa encefálica, no tiene su ojo, no tiene la mitad de su cara, no tiene la mitad de su lengua, fue un tiro a quemarropa, como lo dice. ¿Con qué arma? Según lo que dice la policía, una especie de tumbera. No sé decirlo porque yo no la vi la arma, yo la desesperación mía era ver qué tenía ella, ¿me entiendes? Y acá estamos en Roca, desde ayer, yo me quedé desde ayer, ahora un rato más me voy, a ver a mi niño más chico, que él pregunta por su mamá, y le preguntó anoche al hermano mayor a ver si se había muerto la mamá, porque cayó en los pies de él. ¿Qué te puedo pedir? Justicia. Nada más. Justicia, ¿qué más te voy a decir? Que haya un poco de justicia, que se pudran en la cárcel, ¿me entiendes? Y bueno, si se me muere la madre de mis hijos, no. Gracias. 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 Gracias.